del establecimiento estampa folclórica por los maestros y maestras de nuestro establecimiento así es que recibámoslos con fuertes y calurosos aplausos a nuestras maestras y maestros del establecimiento ya que ellos son los que dan la educación a nuestros hijos e hijas en nuestra comunidad recibámoslos con fuertes y calurosos aplausos a nuestras queridas maestras y maestros de nuestro establecimiento ellos y ellos están representando la costumbre tradición de nuestro querido y bello municipio como la expatción de mis recuerdos la tierra de girasoles así es que la tierra de las hermosas lindas mujeres tejederas el querido y hermoso pueblo de Pachín de mis recuerdos de los maestros con fuertes y caluros la tierra de allá de las hermosas con fuertes y caluros con fuertes y caluros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!